¡Gabón, gente! ¿Qué hay? Muy buenas noches y bienvenidos a este pedazo de evento, el primero y esperemos que no, el último del Gure Derby. Bienvenidos a la Perrera de Bilbao, bienvenidos a este eventazo que va a enfrentar a la Real Sociedad y al Atletic de Bilbao en un torneo por todo lo alto en el FIFA 23, si conmigo están en la noche de hoy, no en el día de hoy, donde se vuelve al cárcel por parte de OneClub también y por ahí, por el otro lado, porque claro, para nosotros están aquí al lado, pero claro, para nosotros están muy lejos y son Yago y Ferrer de ambiente atlético. Así que, primero, empezamos con la alineación de la Real Sociedad, nueve guerreros van a defender los escudos de la Real en campo contrario, aunque mañana juguemos de locales en Anoeta. Salimos con portería bot, aquí había dudas de cómo encantarlo, la portería la lleva la máquina, igual que la defensa, el defensa izquierdo, defensa central derecho, el mejor defensa central que podemos tener, está en todos los aeropuertos del mundo. Robinismo, lateral derecho, el ganador del sorteo y alguien que ya ha jugado a clubes con nosotros, en directo. Le ha tocado Joseba, lateral izquierdo, el primer árbitro de los tres que vamos a nombrar y posiblemente la persona más random y que más queremos ahora mismo en este directo, autistazo, centro del campo. ¿Cómo hemos hecho esto? No lo sé, Aitor. No lo sé. Yo de verdad me lo pregunto. Ayer me iba a dormir y decía, a ver, mañana voy a juntar. En una misma sala, autistazo, con Grezai, con Salvinismo, con Chotorena. Aquí la gente no sabe quién es autistazo, vosotros si os metéis en la cuenta de Twitter de autistazo, aquí a la gente, ponen su vídeo de Twitter que está a la espera de juicio por la Guardia Civil. O sea, para que os hagáis una idea del tipo de gente que hemos juntado aquí. En el centro del campo, aunque es broma, obviamente, en el centro del campo va a jugar un tío con 300.000 seguidores en TikTok como es Charlie Plin. Don Charlie Plin. Don Charlie Plin. Dilo, 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 dilo bien. Don Charlie Plin. En el otro centrocampista va a ser nada más y nada menos que el manager general de los eSports de la Real Sociedad, Jairo Martos. Cuidado. Poca cosa. Cuidado. No sé si ya estáis temblando o algo así. Cuidado. Media punta. Este es bueno, ¿eh? Este es bueno. Como dice Miguel Ángel Coman, es bueno. Se ha hecho un modo carrera con la Real en su canal de YouTube, que es el más grande de la Real Sociedad y es un crack, como es Eneko Picabea. Don Eneko Picabea. Extremo derecho, una de las mejores cuentas de Twitter real. Yori Checheveste con más de 11.000 seguidores, creo que eran. Sí, 11.000 seguidores. Perfectamente los puede tener. En Twitter, extremo izquierdo. Va a jugar Don Odey11, nuestro guía espiritual en todos los viajes de Copa. Y el antero centro, ya lo habéis conocido, va a jugar Andoni Ocho Torena. Con estos nueve guerreros vamos a ganar esta chapela. Nueve guerreros y dos bots, ¿eh? Vamos a echar confetis y nos vamos a la casa con el derbi, el de hoy y el de mañana. Portería, bot, lo para todo. Ha venido preparado, ha venido preparado. Lateral izquierdo, otro bot. Preparación, son los mejores bots que hemos encontrado en todo FIFA. Parejas centrales, arroba 433 Bilbao. Historia, 7.000 y pico seguidores en Instagram. Muñeco de 2 metros y pico. Carisma, carisma en el centro de campo, o sea, en el centro de defensa, perdóname. Nuestro Dani Vivian. Sí. Igor Katletic, haciendo de Geray. Lateral derecho, ganador del sorteo. El cancelo de Bilbao, Inalov. Pareja de centrocampistas, para Grezay y Ander Garizurieta. No tengo nada más que añadir. Van a dar juego, van a repartir magia, van a cortar balones. Os van a hacer el partido imposible. Media punta. Sabinismo. No. Jugador profesional de clubes pro. No es mentira, me lo ha admitido antes. Jugó en la liga de clubes pro hace dos o tres años. Sí, es cierto, nos lo ha confesado antes. Esto es totalmente verdad. Extremo izquierdo. Chiringo. Velocidad. Ritmo. Regate, desborde. Carisma, sobre todo. Extremo derecho. Se ha traído la chuleta, tío. Se ha traído la chuleta. Y, delantero centro, la persona con más seguidores en Twitter, Athletic, Albert Domínguez. Y explicando un poco la rúbrica de la narración, aquí ya se están eligiendo las camisetas. Reponeros la Surigori, por favor. A la Real la narrabo nosotros, al Athletic la narra Ambiente Athletic, por si acaso. ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué es esto? Oye, 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 a ver, aquí os hacen las cosas bien o no se hacen, ¿eh? Yo me voy. O sea, no hemos dedicado tres días de directo para que escojáis las dos peores camisetas. Para que nos juguéis con la equipación visitante y la tercera. Qué bueno, partido que se va a jugar en campo neutral. Se va a jugar en Ipurua, ¿eh? Y tres, dos, uno, comienza el Gure Derby, mueve la pelota de Athletic. 115 personas ahora mismo viendo esto en directo. Ojo, por aquí se oyen gritos. ¡Vamos! ¿Quién? No me gusta, no me gusta nada como estar. Velasco Junior. Gol de Edu Velasco Junior. ¡Ojo en los gritos! ¡Vamos a ver el correo en la Prado y al primer palo el remate del gol! Piden por aquí, Ibar. Vamos a ver la falta. La va a poner Odey. ¡Al segundo palo! Fuera ese balón. Fuera ese balón. ¡Vamos a Andoli! ¡Vamos a Andoli! ¡Es un malo! No, si no, este estaba en nuestro campo. ¡Vamos, coño! ¡Vamos a Chotorena! ¡Vamos a este Reco solo! ¡La va a poner el remate! ¡Odey! ¡Vamos! ¡Qué golazo de hoy! ¡Qué golazo a la contra de la Real! ¡En un dos contra uno! ¡Vamos! ¡Marca Odey, marca el lobo! ¡Remonta a la Real! ¡Es un poder humano a mano! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Eso es roja! ¡Eso es Chantégorría! ¡Chantégorría! ¡Eso es roja! ¡Eso es roja! ¡Ya está bien! ¡Ya está bien! ¡Hombre! ¡Amarilla! ¡Amarilla! ¡Cobáñigo Martínez en la final de Copa! ¡Hoy van a tener la última! ¡Van a tener la última! ¡Minuto 230! ¡Se queda solo! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Villarato! ¡No me lo puedo creer! ¡Villarato! ¡Villarato! ¡Tongo! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Yo tengo sueño! ¡Nos vamos a la prórroga! ¡Pues hay prórroga! ¡Está solo Joritz! ¡Está solo Joritz! ¡Vamos Joritz! ¡Está solo! ¡Gol! Aquí se acabó, se acabó el partido, se acabó. ¡Se acabó! ¡Victoria de la Real en el primer partido! Vamos a ver Ocho Torena dentro del área. ¡Qué bueno Chanto! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! La jugada de la Real se desmarca Ocho Torena. ¡El pase por dentro! ¡La pica! ¡Gol! ¡Marca el lobo! ¡Marca Odey 2-0! ¡Es buena! ¡Ay, qué bueno el pase! ¡Puede ser el 3-0! ¡Chanto Torena! ¿Quién es el Chanto? ¡A mí me llevan preso el disparo de Parenka! ¡Hemos amañado el partido! ¡Y no ha sido fuera! ¡Ha sido gol! ¡Ha sido gol! Si el Solan deja jugar, se tiene que repetir. Esto no va. ¡Están llorando los del Atleti! ¡El centro! ¡La primera! ¡Puede ser! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Bueno, bueno, bueno! Si es que nos da igual. Y repetiremos otra vez el partido. Se la ha formado fuerte. ¡Qué bueno el cambio llega solo! ¡Yoriz va a dar la derecha! ¡Eso va a la mano, Yoriz! ¡Gol! ¡Vamos a ver el Chanto Torena! ¡Línea de fondo, pase atrás a Chanto de Ego! ¡Qué bueno la picada de Yoriz buscando a Chanto Torena! ¡El pase de Chilena! ¡Qué rollo! ¡Vamos a ver lo de ahí! ¡Vamos a ver lo de ahí! ¡En la manita! ¡Ochoto dentro! ¡Charlie! ¡Pli! ¡Último minuto del Gure Derby! ¡Que se va a viajar a Donosti! ¡Vamos a ver lo de ahí! El derby que lleva nuestro derby, el derby que han organizado One Club y Ambiente Atlético, junto con el Ayuntamiento de Teatral. ¡Ahí vienen nuestros campeones! ¡Ahí vienen nuestros campeones! ¡Joder! ¡Vengan! ¡Un fuerte aplauso! ¡Sí, señor! ¡Un fuerte aplauso! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Echo Torena! ¡Espectacular! 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 ¡Pero es show total, eh! Bueno... ¿Ha sido esto? O sea, habéis tenido, sobre todo en el primer partido, a 110 personas como locos, que si dos, tres, que si tres, tres, el gol de Lloritz Bueno, pues vamos a terminar ahora mismo rápido Hacemos entrega del premio de La Chapela patrocinada por la Pensión Guría Le hacemos quitar esta gorra a Robinismo Y le hacemos poner La Chapela de Guerrero para ellos, por todos Aquí está, la Real se lleva el primer Gure Derby Esquerricasco a todos Esquerricasco, Ambiente Athletic, por habernos acompañado y por haber sido unos buenos subcampeones Ha sido una gozada, chicos Un honor, por supuesto, gracias al Ayuntamiento de Bilbao y a Bilbao Aguaste, que sin ellos no hubiese sido nada de esto posible Y bueno, hombre, va a haber una vuelta Esquerricasco a todos, esquerricasco a los chapelunas de hoy ¡Vamos! ¡Vamos! Y esquerricasco a todos ¡Sí, señor! ¡Guas en Real! ¡Mañana, mucha suerte en el Derby! ¡Nos vemos en el postpartido mañana! Y a ganar el Derby bueno, el de mañana ¡Chao! ¡Cholo, te quiero!